Hoy es un día especial, es el Día de Yom Kippur. Estamos en el año corriente, 2014. Y este Día de Yom Kippur tiene que ser diferente para ti, para ti, para ti. Yo les voy a suplicar que no anoten nada, solamente van a tener su Tanaj. Y después podrán revisar este video o bien el audio. No van a anotar absolutamente a nada, Madhu Sahin, no quiero que se distraigan. Y allá también no anoten nada. Este tema estará en video después para que tú lo revises. Y es una orden de Roy, lo vas a revisar, porque lo vas a revisar, porque te va a servir para tu vida. Ahora, vamos a empezar con calma. En sí, el tema del día de hoy, quiero comentar esto. Muchos pasaron Yom Kippur hace un año con nosotros. Se ministró después sobre las lunas rojas. Y es como si no se hubiera ministrado nada. Es decir, que todas esas ministraciones fueron tiradas a la basura. Pero el Eterno sigue con su bendito plan. Y Él vendrá y hará juicio sobre los impíos, sobre los que no se arrepientan. Qué bueno que tú, Amado Aj, Amada Jot, estás aquí para aprovechar el tiempo y pedir perdón por todo lo que tú hayas ofendido al Eterno. En la página de internet, gozoypaz.mx, está el estudio de las lunas rojas. Entonces, quiero que repitan, o sea, estudien nuevamente ese estudio en video. Y ya pasamos la primera luna roja, que fue en Pesaj, el 15 de abril de este año, 2014 corriente. Este próximo miércoles, que es el primer Shabbatón de Sukkot, será 8 de octubre de este 2014 corriente. Y será la segunda luna roja. El 20 de marzo del 2015, será un eclipse de sol, un eclipse total de sol. El 4 de abril del 2015, que es Pesaj, otra vez la luna roja. El 13 de septiembre del 2015, en la fiesta de las trompetas, la fiesta de John Teruah, que hace 8 días acabamos de pasar prácticamente, será otro eclipse total de sol. Y el 28 de septiembre del 2015, en la fiesta de las cabañas, se pondrá nuevamente la luna roja. Ahora, yo ministré esto y hay un dibujo allá, en la parte de la entrada de la quejila, más bien una maquetita. Y ahí se explica el por qué los fenómenos astronómicos, no astrológicos, sino astronómicos. Pero no nos debemos de quedar con la enseñanza astronómica, sino con lo que el Eterno nos está dando a entender, que él viene pronto ya. Y desgraciadamente, muchos escucharon estas pláticas y vieron el video y lo compartieron por diferentes medios, en internet, y dijeron, mira este video, mira esta enseñanza, no solamente la que yo di, muchos varones más dieron la enseñanza a nivel mundial. Recuerda, no somos los únicos ni los mejores. Pero hablemos de nosotros como familia. Se dio el estudio de las lunas rojas, pero es como si no se hubiera dado ningún aviso. Se pecó, se pecó y se siguió pecando y trasrediendo la Torah, molestando a los hermanos, difamando, dando mal testimonio aquí y allá afuera, pecados sexuales, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos platicado en cuanto codicia, avaricia, mentiras, rencillas, rencores, odios. Bueno, el Etero nos da esta oportunidad de estar hoy reunidos aquí con vida, para pedirle perdón. Porque ciertamente, Yahshua Mashiach, si tú escuchas el audio, sobre todo es mejor que veas el video, porque ahí explico bien lo de las lunas rojas. Son señales clarísimas de que Yahshua Mashiach viene pronto. Pero se te ha olvidado, o algunos, no a todos, porque hay Kadoshim, hay Kadoshot. Antes de venir acá a la Kejilá, yo haciendo oración al Eterno, le decía, ¿verdad, Abba Kadosh, que no me equivoco, que sí hay Kadoshim, que sí hay Kadoshot? Y me puso en nombre de varios hermanos y hermanas aquí en mi espíritu, que realmente han dado un buen testimonio, que realmente sí se guardan en santidad, que han dado testimonio, pues, pero dice Yahshua Mashiach, por los frutos los conoceréis. Y entonces, ellos tienen frutos de que realmente sí aman al Eterno, y no siguen transgrediendo la Torah, se han guardado. Pero ese número es el minoritario, o sea, es la minoría. Y mi obligación como Atalaya acá, como Roe, es decirle al pueblo, despierta, porque el Eterno nos está dando una oportunidad más para hacer Teshuvah. Quiero que abran, por favor, su Tanaj en Marcos 1.15. Y recuerda, verás nuevamente el video sobre las lunas rojas, y que no se te olvide que son señales claras de que el Eterno Yahshua Mashiach viene pronto. En Marcos 1.15, las primeras palabras que dijo el Eterno Yahshua, una vez que volvió del desierto de Heshimón, Marcos 1.15, Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino del Ojim se ha acercado. Arrepentíos, y creed en las buenas nuevas de salvación. Así que el tiempo se había acercado, bueno, si se acercó en ese tiempo, que no será ahora. Y dijo que el Malhud Hashamaín se ha acercado porque él es el Malhud, él es el reino, él es el Eterno, Yahweh mismo, la palabra hecha carne. Y se acercó, entonces se acercó a nosotros. Entonces, ¿cuánto más ahora que sabemos que él viene por segunda vez? Dice, arrepentíos y creed en las buenas nuevas de Hatsalá, de salvación. Él avesorá en lo que es, digamos, las nuevas buenas de salvación, pues, perdón para que se entienda así. Ahora, él nos dijo arrepentíos, dijo arrepentíos en aquel tiempo. Desgraciadamente el hombre es muy necio y sigue pecando, sigue transgrediendo. Y ahorita vamos a entrar a profundidades, y si no nos diera tiempo, tenemos 24 horas para estar estudiando Torah. Vamos, por favor, a Mishle, a Proverbios. Y es muy importante lo que siempre se ha ministrado acá, en la que Gilago Soy Paz, es porque está en la Torah, está en la Tanaj. Hay que apartarse, hay que confesar el pecado, pero hay que apartarse. La persona que no se aparta del pecado, practica el pecado. Y el que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Pero una persona que sigue practicando el pecado, no es salva. No hay datos de salvación, porque quiere decir que no teme al Eterno. Vamos a Proverbios 28, verso 13. Recuerden, no van a anotar ninguna cita el día de hoy. Después van a revisar, por favor, amados Sahim, el video. En Proverbios 28, verso 13, dice... El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará rajamín. Entonces, yo sé que hay muchos nuevecitos estudiando con nosotros la bendita Torah de nuestro Orjín Yahweh. El que encubre sus pecados no prosperará. Mientras no se confiesen al Eterno los pecados, no se prospera. Mas el que los confiesa, ya los confesó, y se aparta. Hay que subrayar ese apartamiento. Se aparta. Ese alcanza rajamín del Eterno. Entonces, en Yom Kippur, en este día especial, Yom HaKippur y en el día que todo se cancela, se perdona. Ahora, si tú no decides apartarte de los pecados, entonces, date por perdido. No tienes ya ninguna oportunidad para ser salvo. Pero si tú los confiesas, y tú decides apartarte de los pecados, bendito eres. Porque realmente estás tomando la rajada del Eterno. Entonces, hay que apartarse de los pecados. Vamos, por favor, a Mateo, a Matiyahu, en el capítulo 3 y en el verso 8. Lo que quiere el Eterno Yahweh es que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vino Yohanan ben Zacariyahu, conocido como Juan el Bautista, pero lo correcto es Yohanan ben Zacarías. Y él dijo que para que hubiera una, se notara que la persona estaba arrepentida, debía haber frutos. Frutos. Porque si la persona no da frutos dignos de arrepentimiento, entonces es lógico que no está arrepentida. ¿El 8? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Haced. La sota en hebreo. O sea, que se haga, que se haga. Él quiere obras, Él quiere obras. Él quiere que se note que estamos realmente arrepentidos. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, iniciaron los 40 días de Teshuvah, el primero de Lul, y hoy llegamos, ya en 10 de Tisri, el séptimo mes, al final. Pero en este día en especial, el Eterno bendice de una manera especial. Vamos a segunda de Corintios, por favor. Vamos para allá, amados ajín. Segunda de Corintios, capítulo 7. Y en el verso 9. Entonces, antes de que se dé lectura, yo te he ministrado todos estos años que el Eterno me haya prestado la vida, bendito es Él, compartirte la Torah y exhortarte, decir, deja tu pecado, deja la impiedad, deja la mentira, deja el haluterio, la lujuria, la fornicación, la pornografía, deja eso. Muchos han sido contristados y jamás lo volvieron a cometer. Pero desgraciadamente, otros son débiles en la fe, se abandonan, no oran, no ayunan lo suficiente, y entonces Hasatán, Yahshua Mashiach, le reprenda bien en los tienta y caen rápido. ¿Por qué? Porque no hay una base sólida. Recuerda, todo lo dijo Yahshua Mashiach, el que cimienta su casa sobre arena, cualquier viento lo va a tirar. Por favor, aj. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según el Ojim, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Yo podía decir lo mismo, no me estoy comparando con Shaul, simplemente estoy diciendo que yo podía decir lo mismo. Ahora me gozo, qué bueno que te pusiste triste, que lloraste cuando te exhorté hasta las lágrimas, pero no me gozo en eso, sino que entonces cambiaste tu vida y ahora eres un Kadosh, o una Kadosh, y entonces me gozo en ello, porque el Eterno me puso para ello. Ahora, vamos por favor a leer en Isaías, vamos para allá, y ese es un día para reflexionar. No, por favor, hablar nada fuera de la bendita Torah, nada más hablar sobre arrepentimiento, sobre lo que nos dice el Eterno, no hablar otra cosa. Por favor, es muy importante para que no tengas una pérdida de nada, en cuanto que no se aproveche bien este Shabbatón, porque ese es un Shabbat de Shabbat, este es un Shabbatón de Shabbatones, por así decirlo. En el caso del profeta Isaías, ya lo vimos, en el profeta Isaías, en el capítulo 1, nuestro amado Aj va a ir leyendo, en Isaías 1, y en la medida de lo posible, yo voy a ir interrumpiendo, interrumpiendo, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y de Yarushalay, en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. En la página gozoypaz.mx, puedes encontrar ya este estudio más profundo, sobre el profeta Isaías. Sigue. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Estos son los dos testigos, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, siempre el Eterno, entonces, oíd cielos y escucha tu tierra. Sigue. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta es una comparación bastante fuerte, pero para el Eterno no hay límites, y él nos puede decir lo que quiera. Ciertamente, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de la Torah. O conocen Torah y no la aplican, que sería lo mismo. Sigue. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira, al cadoz de Israel, se volvieron atrás. Esto fue aproximadamente ochocientos cincuenta años antes de que naciera Yahshua Mashiach. Ahora sigue siendo lo mismo. La gente sigue siendo pecadora, cargada de maldad, una generación de malignos, hijos depravados. Pero el Eterno te ha llamado para arrepentimiento. Sigue. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y es que si no se arrepiente uno, entonces viene el castigo de parte de Yahweh, porque todo aquel que toma por hijo lo castiga, lo reprende. Sigue. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado se incuba en la mente, en el espíritu, en el alma, para que se entienda. Entonces, una persona incuba el pecado en la mente, lo lleva a acción con las manos y puede utilizar otros órganos de su cuerpo para pecar, como es el adulterio, la fornicación o la masturbación. Ve cuántas cosas, cuántos órganos entraron en acción para pecar y ofender. Es aquí a lo que se refiere el Eterno. Los pies para pecar, los pies que llevan hacia el camino del pecado. Entonces, ciertamente, cuando una persona está en pecado, no decimos que está en pecado nada más en una sola parte de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, tengamos cuidado con ello, amados Sajín, y a eso hemos venido a pedirle perdón al Eterno. ¿Sigue? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Nosotros no queremos eso, queremos branja del Eterno. ¿Sigue? Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña de melonar como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Cuidado, porque eso se va a dar en todo el mundo, en la tribulación. ¿Sigue? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh. Escuchad la Torah de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Astiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La gente seguía haciendo sus sacrificios y pensaba que por esos rituales, por así decirlo, aunque no son rituales, son mandados por la Torah, pero para ellos eran rituales. Podían ser expiados de sus pecados o perdonados. Recuerda, nosotros somos meshijí, creemos, meshijim, somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach y así es. Pero vamos, si nosotros venimos a la fiesta de Yonterúa o a Pesach, Hamatzah, a Sukkot, ahora pronto, en un par de días, pero realmente no nos arrepentimos mucho cuidado porque estaremos igual que ellos. ¿Sí? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis patios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, rosjodez y días de Shabbat, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, soy iniquidad vuestras fiestas solemnes. Que no diga el Eterno eso de nosotros, tengamos cuidado, hagamos realmente Teshuvah, todos, todos hagamos un auténtico Teshuvah, desde las cabezas de congregación, por así decirlo, los roín, los hakení, los encargados de obras, hasta todos los amados a quien que tengan o no tengan ministerio, todos hacer Teshuvah. ¿Sí? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Había pecado tras pecado tras pecado tras pecado y todo eso ya está administrado en la página gozoipaz.mx ¿Sigue? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué dice esto el Eterno? Cada persona que habla mal de un hermano es como si cometiera homicidio. Entonces, si realmente se hace la shonjará y se viene y se levantan las manos, están llenas de sangre. El Eterno las ve como llenas de sangre. Esto no ha pasado. El hecho de que Yashu Khamashi haya venido a pagar las transgresiones de la Torah, precisamente eso vino, a pagar las transgresiones de la Torah, no a abolir la Torah. Entonces, en la Tanaj nos marca claramente si tú tienes pesas injustas, eres un patrón injusto, no pagas el tiempo a sus trabajadores fuera de Shabbat, lógico, etcétera, no levantes tus manos hasta que te arrepientas. Porque el Eterno las ve como llenas de sangre y eso es abominación para Él. Así que, tú levantas las manos, el Eterno esconde su rostro, sus ojos, Él no quiere verte, no quiere vernos, cuidado. Así mismo, cuando se multiplica la oración, el Eterno no oye y entonces muchos dicen, es que oro y oro y oro y oro y siento que el Eterno no me contesta. Sí, efectivamente no te contesta porque no te ve, porque no te has arrepentido. Hoy es Yom Kippur, arrepiéntete, haz de Shubá, hoy, deja de hacer la Shonjara y entonces dejarás de tener sangre en tus manos. Cumple como patrón, sé un verdadero hijo de Israel, hijo del Eterno. Sigue. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo. Es muy importante, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. El Eterno nos está observando ahora, dejad de hacerlo malo, dejad de hacerlo malo, dejad de hacerlo malo y entonces vivirás como dice la bendita Danak. Sigue. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es muy importante para que tú seas perdonado en este Yom Kippur, que aprendas a hacer el bien, ya no el mal. Buscad el juicio, o sea, que hagas justicia, empezando por que seas justo más bien, que seas justo en cuanto, si eres patrón, vuelvo a repetir, etcétera. Si no, va a pasar este Yom Kippur otra vez y vas a seguir igual o peor. Tienes que restituir al agraviado, eso ya lo ministré. Si se robó, restituir, 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 sobre eso ya ha administrado suficiente. Y dice aquí la bendita Danak, haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. Entonces, una vez que hace uno eso, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. De acá. Si vuestros pecados fueran como la grana, algo rojizo, como la nieve, serán emblaquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, parecido, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sigue? Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Entonces viene la brajá de lo que está escrito en la Torah. Si tú haces el bien, entonces vas a tener, bendito serás en tu canasta, etcétera, bendito en todo. ¿Sigue? Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Ha habido cantidad de experiencias en el pueblo de Israel sobre ello, pero el pueblo de Israel no entiende. Sigue, desapercibidas, por así decirlo, porque realmente hay trigo y cizaña. Entonces, que haya más trigo. Bendito es el abacado. ¿Sigue? Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Entonces, todo lo que hemos platicado sobre las tracalerías, perdóname la expresión, sobre las trampas, etcétera. ¿Sigue? Tus príncipes, prevecadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando hagas algo, hacerlo para el Adom, dice la bendita Tanaj. Entonces, no hagamos las cosas para ser reconocidos. No hagamos eso. No hagas de ninguno, de todos los ministerios. No hagamos algo, empezando por mí, para predicar. No predico yo por obtener algo. Dar unas bendiciones de boda fuera de Shabbat por pedir algo. Nada, nada. Actuemos así. Para eso hemos sido llamados. Sí. Por tanto, dice el Adón Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Entonces, el Eterno toma las cosas siempre en sus manos y cuando Él toma las cosas en sus manos se resuelven. Y a veces es cuando padecemos cosas que no nos explicamos, entonces, no busquemos una reprenda de la vaca 2, aprovechemos. Hoy es Yom Kippur. El Eterno está escuchando. Este día lo puso Él para perdonar. Todos los días perdona, pero este es un día especial. ¿Sí? Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Eso, ¿qué ni qué? Y los que dejan a Yahweh serán consumidos. O sea, hay gente que conoció a la vaca 2, ahora ya no se acuerda de sus fiestas, de su Shabbat, trabajan en Shabbat, etc. Esa gente va a ser consumida. Eso dice el Altanah y lo creemos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Eso ha sucedido, el Eterno tomó un juicio, pero ahora viene un juicio aún más fuerte en la tripulación y en la ira. Eso llegará, amados, eso llegará. Ahora, ¿qué impide que tú hagas teshuva? ¿Qué es lo que impide que una persona haga teshuva? No van a notar nada. El orgullo. El orgullo. Decía yo en el inicio de la administración, no lamentarse con los demás, es decir, no hacer grupo, no lamentarse con los demás y creerse muy kadosh. Eso habla de orgullo. El decir, bueno, se van a reunir para Yom Kippur, no es lo mismo ahorita estar en la casa teniendo la quejila, no es lo mismo estar ahorita, sería lo mismo estar en la casa solos, que estar como grupo. No contesten ni digan nada, amados, lo importante lo importante es que estamos como grupo acá pidiéndole perdón al Eterno. Entonces, lo primero que impide que una persona haga teshuva es su orgullo. El orgullo de sentirse más kadosh puede ser y decir, bueno, no tengo que ir a la quejila y estar con mi sahim o con los que se dicen ahim, es un decir. Ahora, cuando una persona humilla a otros, es decir, con la shonjara o humillándolos directamente, también esa persona no va a lograr el perdón del Eterno. Cuando una persona habla mal de los que enseñan Torah, porque el Eterno nos ha puesto claramente la bendita Tanaj que el anciano es digno de doble honor, eso dice la Tanaj. Entonces, cuando una persona no toma en cuenta lo que le dice su more de Torah o su roe, etcétera, que es una persona que se encarga de predicar Torah que no hace negocio, no estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos roe que hay en el mundo así. El no hacer caso a la exhortación, eso habla de orgullo, entonces la persona no va a lograr hacer teshuva, no lo va a hacer. Cuando una persona no acepta la reprensión, una exhortación, no va a poder lograr hacer arrepentimiento, eso es un bloqueo y de eso tenemos experiencia y bastante, y tristemente digo, dije bastante porque mucha gente no entiende lo que es una reprensión, no entiende lo que es una exhortación, no sabe bendecir a las autoridades, habla mal de las autoridades, antes bien se siente ofendido u ofendida por una exhortación. Entonces, cuando la persona no acepta la reprensión, ya no hay más que hacer porque el Eterno está mandando la exhortación a través de un siervo, sea quien sea en la tierra. Cuando una persona dice, bueno, puedo pecar, pero yo siento que el Eterno me puede dar la oportunidad de arrepentirme, lo que hemos escuchado tanto, pecaré, pero me arrepentiré, tampoco, eso ya no cuenta, no puede hacer Teshuvah, no se le va a contar como Teshuvah, es más, el Eterno no le va a dar la oportunidad de que se arrepienta. Porque mucha gente dice, bueno, voy a pecar, pero después me arrepiento. No, eso no cuenta y mira que pasa por la mente de muchos, esa es una idea satánica totalmente. Cuando una persona induce a otro a pecar, está totalmente desconectado de la bendita verdad que es Yahweh Sebaot, quien es Yahweh Sebaot. Es una persona que incita a otro a pecar, esa persona no va a lograr el arrepentimiento, no va a lograr llegar, no entiende lo que es arrepentimiento porque está llevando a otra persona al mismo infierno. Bueno, llevó a una persona a pecar o llevó a un grupo a pecar o llevó a un grupo o a una multitud a rebelarse. ¿Recuerdas a Coraj, Coré? La rebelión de Coré que se ha administrado tanto. Entonces, si alguien induce a alguien a pecar, a una sola persona le es pecado, eso ya le va a bloquear que algún día pueda arrepentirse. ¿Qué no será el que induce a un grupo mayor, el que induce a una multitud a rebelarse contra Yahweh Sebaot? Cuando no se reprende a los hijos y escuchen bien papás, esto es para ustedes, cuando no se reprende a los hijos y se les exhorta porque no están guardando bien la Torah, tampoco a esa persona va a lograr entender lo que es el arrepentimiento. Porque si su propio hijo o su propia hija no le duele, ese es que está ciego ya. Esto es algo más profundo de lo que nos podemos imaginar, amados Sahim, porque una persona que no reprende a su hijo y piensa que él sí puede pedir la perdón al Eterno y puede ser perdonado, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Si no reprendió al hijo o a la hija que estaban transgrediendo la Torah, ¿cómo podrá pedir perdón él como papá o mamá al Eterno para que le perdone? Entonces, mucho cuidado papás, mucho cuidado papás. Entonces, hay que aprender a reprender a los hijos si tienes bastante material basado en la bendita Torah, la Tanaj completa en la página, en las páginas de Gozo y Paz. Entonces, la gente cuando hace todo esto, lo que yo expliqué, el orgullo, el inducir a una persona a pecar, etcétera, etcétera, cuando no se respeta a los que nos enseñan Torah y demás, entonces, la persona va a permanecer en pecado, ya no hay oportunidad de arrepentirse, porque está totalmente ciega esta persona. Pero si todavía ves algo en lo espiritual, entonces, hoy, hoy es el tiempo de hacer Teshuvah. Vamos, por favor, a Deuteronomio 9, Deuteronomio 9, verso 7. Y yo estoy seguro que el Eterno, por su inmensa rajen, escuchó las tefilot y mucha gente va a hacer arrepentimiento hoy, por su inmensa rajen. De Barín, Deuteronomio 9, verso 7. Omenaj. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh Tolojim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Ahora, aquí dice claramente, acuérdate, como si fuera el Shabbat, ¿verdad? Acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Yahweh Tolojim en el desierto, o sea, ya en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, ahora, transpolémoslo a nosotros. Desde que tú dejaste Egipto, Roma, etcétera, etcétera, ya no has provocado al Eterno. Porque si no, estás en el mismo lugar que ellos en aquel entonces. Es decir, se dice, dejé Egipto, nací de nuevo, ya estoy circuncidado en el corazón y en la carne, visto como un hijo de Israel, o las mujercitas dicen, visto como una hija de Israel. pero vamos, ya dejaste Egipto en lo físico, pero en lo espiritual, no. Y es tiempo de hacerte Shubá hoy en Yom Kippur. Piensa, analiza, pidele al Eterno que te hable a tu corazón y Él lo va a hacer porque Él es bueno. Acuérdate, acuérdate, esto es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh Tolojim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis a este lugar, en este lugar habéis sido rebeldes a Yahweh. Entonces, ciertamente, te puedes decir, soy mesiánico desde hace un año, desde hace dos, tres, cuatro, cinco o más, o menos tiempo, pero realmente no ha habido un cambio de vida, se sigue siendo rebelde, estás en el mismo lugar, hay que arrepentirse. Hoy es el día. Vamos a Deuteronomio 32, verso 6. La administración está bastante clara porque está basada en la bendita Torah. Deuteronomio 32, amados, verso 6. Y es que la gente se comporta como loca, como ignorante porque así le paga a Yahweh. Por favor, ¿así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Tú piensas que él no te ve cuando pegas, pero él sí te ve. Entonces, es tiempo hoy de hacerte yubá. Dejar todo atrás y arrepentirte. Dejar las malas obras, todo lo malo, todo lo que ofende al Eterno y hacer buenas obras. La bendita Torah, llevar a cabo los mandamientos. No tengas sangre ya en tus manos. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Puede ser la última vez. Porque una persona loca o ignorante entonces peca y así le paga al Eterno todos los favores que le ha concedido. Solamente una persona loca, un loco o una loca ignorante peca. Entonces, tú ya no seas eso o el otro. Arrepiente, te has teshuva hoy. Cuando una persona maldice a alguien, a una persona en especial, esa persona puede ir y pedirle perdón. Hay oportunidad de irle a pedirle perdón. Porque nada más fue a una persona. Lo grave sucede cuando una persona maldice a una multitud. Porque ¿cómo podrá pedirle perdón a todos? No le va a poder pedir perdón a todos. Entonces, el grave problema de la humanidad, amado Sahin, amada Sahayot, es que la mayoría de la humanidad ha maldecido a Israel. al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel somos una multitud. ¿Cómo poder pedir perdón a todos? Ahora, analicémoslo, traspolémoslo a nosotros. Cuando alguien habla, tú has hablado mal de una multitud, de un grupo, es que en la que gila gozo y paz todos son pecadores. No, no todos somos pecadores. Habemos gente que si amamos al Eterno le tememos y le servimos con amor desinteresado. Habemos personas te decía, yo hace un momento tuve en mi ruag varios nombres de Ajim y de Hayod que sí guardan bien la santidad, que temen bien al Eterno. Repito, no hay oportunidad prácticamente de arrepentimiento para una persona que maldice a una multitud. Entonces, ten cuidado con ello. Bueno, si tú lo hiciste, hoy es Yom Kippur. Si hay una oportunidad, hoy, no mañana, mañana, en cuanto se pase el día de Yom Kippur, el Eterno puede perdonar todos los días, pero recuerden amados Ajim también, que hoy, hoy es un día especial donde el Eterno dice, ven, estemos a cuentas. Ya lo acabamos de leer en Isaías y para eso hizo él este día, él creó este día, el día del perdón, para eso lo hizo. Entonces, si tú estás en el problema de haber maldecido a una multitud, hoy es el día. Porque, ¿cómo irías a pedirle perdón a cada quien? Pero el Eterno sí lo puede hacer, por ti. Es decir, él no tiene que pedir perdón, sino perdonarte a ti por haber ofendido a una multitud. Ahora, una persona lujuriosa difícilmente logra hacer un verdadero Teshuvá. No digo que no, pero si tú eres una persona lujuriosa, y tú estás decidido a cambiar hoy en este Yom Kippur, en el día que todo se perdona, y vienes de veras al trono, ante el trono celestial de Yahweh, bendito Yahshua Mashiach, en humildad, hoy te perdona. Vamos, por favor, a abrir un sataná en números. Por eso la lujuria es, varones, un pecado que se tiene que quitar y rápido, rápido, porque es el pecado, eso llevó a miles de problemas en el pueblo de Israel y sigue llevando a miles de israelitas en problemas. Números 15, por favor, vamos allá, números 15, verso 39, y entonces, para eso el Eterno nos dio el Talib, del cual hablaré si el Eterno me presta la vida en ocho días, y por eso los Ipsip. Ahora, estoy hablando específicamente de varones, porque el Eterno aquí está hablando en primer lugar específicamente de varones. Entonces, en números 15, 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os escordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Ahora, no nada más está hablando de la prostitución en cuanto a la fornicación y el adulterio del que habla Yahshu HaMashiach, del que mira a una mujer para codiciarla y acometió adulterio en su corazón. Cualquier otra cosa que esté arriba de Yahweh, nadie, nada puede estar arriba de Yahweh, pero vamos, una persona loca, ignorante, como lo acabamos de leer, ponga algo arriba de Yahweh, su dinero, su posición, sus carros, etcétera, 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 una mujer, etcétera, entonces está fornicando, está adulterando. Estoy hablando de israelitas. Entonces, los ipziot nos los dio el Eterno a los varones para que no miremos en pos de nuestro propio corazón y no acabemos prostituyéndonos. Una persona que es lujuriosa difícilmente se arrepiente. Bueno, pero si tú eres lujurioso, hoy es el día, o lujuriosa, hoy es el día que el Eterno te puede perdonar. No va a haber otro día. Todos los días perdona al Eterno, pero el Eterno puso este día de una manera especial. Nadie puede negar eso. Una persona que no ayuda a los pobres, es decir, que tiene posibilidad económica, pero que no ayuda a los pobres, a los necesitados. Ya vimos a la viuda, al huérfano y al ministeroso. Como no ayuda porque es codicioso y avariento, entonces no tiene oportunidad de hacer teshuva. Tú analizas si estás cumpliendo bien con los mandamientos que marca el Eterno Yahweh en la Torah. Cuando se habla de Sadaká, es Sadaká, lógico, la ofrenda. Cuando se habla de Máser, es diezmo. Pero tú no cambies, por favor, porque eso se da en muchos, tú no cambies lo que dice la Torah. Bueno, voy a dar mi Sadaká en esta forma. No, 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 no. Tiene que ser en la forma que dice Yahweh. Porque si no, entonces quieres de alguna manera ser reconocido, ser aplaudido, etcétera, etcétera. Hay orgullo en ti. Tú no utilices. ¿Para qué se utiliza una Sadaká? En este caso, bueno, fuera de Shabbat se compran discos y se sacan copias para que la gente conozca. El más en el multitud de cosas, pipas de agua, acá, digamos, pagar la luz, el internet, fuera de Shabbat. Pero no cambies tú las buenas intenciones que tú tengas en tu corazón de ayudar a alguien y digas que eso es una Sadaká. No, eso fue una ayuda que tú quisiste dar. Pero eso es aparte. Nos estamos encontrando con ese problema, entonces la gente crea sus propios mandamientos. Y fuera de Shabbat entonces, porque ese es un Shabbatón muy solemne, entonces podíamos platicar si tienen algunas dudas. Pues alguien que no ayuda a los pobres pudiendo ayudar, ese difícilmente logra ser Teshuvá, porque es codicioso y avariento. Si tú eres codicioso y avariento y no has cumplido los mandamientos como marca la Torah, hoy es un buen día para ser Teshuvá, arrepentirse, arrepentirse. Porque si no se hace la Shonjara, pero no se diezma, es lo mismo. Ahora, nosotros debemos de exhortar, los que sabemos algo de Torah, yo no sé todo de Torah, pero vamos, los que sabemos algo de Torah, debemos de exhortar a los demás para que los demás no caigan en hoyos de maldición, es un decir. Entonces, vamos por favor a abrir nuestra Tanakh en Ezequiel, en Ezequiel 3, verso 18. Ezequiel 3, verso 18. Entonces, si tú no avisas a alguien lo que tú ya conoces, hoy es el tiempo de que te arrepientas de que no has compartido la Torah. Pongan atención acá, véanme tantito. Bueno, Roe, no he tenido los medios suficientes para ayudar a una viuda, a un huérfano, a un menesteroso, pero has tenido los suficientes medios para compartir la Torah y no lo has hecho, eso te es pecado, porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí se regalan los discos, te puedes llevar discos gratis, nadie te está pidiendo dinero para que pases conmigo aquí a la oficina a los amados Aguim y te lleves discos. Si tú no lo has hecho, te es pecado, hoy es tiempo de arrepentirse. No se trata nada más de ayudar a las personas con el pan físico, primero el pan de la bendita Torah. Por favor, Ezequiel 3, 18. Amén. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Que el Eterno no demande la sangre de las personas que se vayan perdiendo. Nosotros les vamos hablando, pero si no quieren nada, bueno. Pero tenemos que hablar, tenemos que hablar. Ahora, hemos hablado mucho porque está en la Torah, no harás, andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, el que no ayuda a los demás para que conozcan la verdad de la Torah, es muy difícil que hagan Teshuva, porque él no quiere, no es que sea codicioso, es egoísta y no quiere que otros se salven. Entonces, él mismo no es salvo. Eso es en cuanto a esta lectura. En cuanto a la Lashonjará, de no andarás chismeando entre tu pueblo, es un mandamiento, no es opcional porque es derramar sangre. Y entonces, ya leímos en Isaías que él no quiere que levantemos las manos llenas de sangre. Vamos por favor a Jeremías, allá a Jeremías Hu, en Jeremías, en el capítulo 9, vamos para allá, Amado Sahín, Jeremías 9, verso 4, vamos para allá, Jeremías 9, verso 4 y verso 5. Amén. Eso es grave porque el pueblo estaba totalmente perdido y ya está administrado Jeremías, Jeremías Hu, en la página gozoypaz.mx. Entonces, realmente ya no había quien hiciera el bien. Se tenían que guardar unos de otros. Que no nos sucede eso acá, que no nos sucede eso acá, tenemos que guardarnos unos a otros. No, tenemos que tener confianza unos a otros. Hemos venido para hacer, para hacer Teshuvá, para hacer Teshuvá. Hemos venido a eso, a hacer Teshuvá. No desaproveches, haz Teshuvá. Haz Teshuvá. Haz Teshuvá. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Qué terrible. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Qué terrible. El que te saluda a alguien y te dice Shalom. Se voltea, no se acaba de voltear, está saludando a otro y está hablando pestes de ti. Cuidado. Eso es abominación. Eso no se debe de hacer. Las personas que hacen la Shonjara difícilmente logran hacer un arrepentimiento y difícilmente se salvan. Difícilmente se salvan. Ahora, cuando ya hay una maldad, es decir, cuando hay maldad en el corazón, se impide el Teshuvá. Repito, cuando ya hay maldad en el corazón y hemos tenido experiencia en esto, entre varios que se decían Ajim, cuando ya hay maldad en el corazón, se impide hacer Teshuvá. Esa persona no va a ser Teshuvá porque ya tiene maldad en su corazón. Está sembrada maldad en su corazón y por más que rompa maldiciones según él o ella, etcétera, con la boca y diga esto, renuncio a eso, no, tiene maldad sembrada en su corazón. Impide hacer Teshuvá. Ahora, cuando hay maldad en el corazón, si alguien reconoce hoy que tiene maldad, hágate Teshuvá hoy. Hoy es Yom Kippur, día del perdón. Vamos al Salmo 25, vamos para allá, Amado Sahín, Salmo 25, verso 8 y 9. Amén. Bueno y recto es Yahweh, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ciertamente, él enseña el camino a los humildes, a los que no son orgullosos, por eso dije que la primer causa de no lograr hacer Teshuvá es el orgullo, pero un humilde sí, sí, y él enseña a los mansos su carrera. El bueno y recto es Yahweh, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, pero aún no hay todavía esa maldad sembrada en su corazón. Pero si aún así, bendito es el abacados por su raen, tú tienes maldad, hoy puedes hacer Teshuvá, hoy, arrepiéntete y sálvate. Vamos a Devarina de Euteronomio, amados, vamos para allá de Euteronomio 4 y vamos a leer, va a leer nuestro amado del verso 29 al 31. Amén. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieras en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque el Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ahora, escuchen bien lo que dice acá amados, ajín. Mas si desde allí, hasta donde nos echó, como acá, estamos lejos de casa, lejos de Israel, mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás. Dice Yahshu jamás ya buscad y hallaréis. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, el Isma Israel, el Isma Israel, pero la mayoría de la gente dice el Isma Israel, se sabe mucho este pilote en hebreo y lo dicen muy bien, pero no lo dicen de corazón. Aquí dice que hay que buscarlo, perdón, de todo, con todo el corazón y con todo el alma. Ahora, aquí está hablando ya que habrá angustia, porque no le dejamos otro camino al Eterno más que la angustia, enfermedades, etcétera, para buscarlo a él. Si hoy estás sano o enfermo, pero refiriéndome a los que están sanos, si estás en pecado, hazte Shubá antes de que el Eterno te llame por un medio de una angustia, una enfermedad, una quiebra económica, etcétera. Hoy es el tiempo, entonces, dice, cuando estuvieras en angustia y te alcanzarán todas estas cosas y en los postreros días te devolvieras, a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, su voz, hoy escuchamos su voz, porque Elohim es compasivo, es Yahweh Elohim, no te dejarán ni te destruirán, él no nos destruirá, bendito es él, ni se olvidará del pacto que juró a nuestros padres Abraham y Sayacob. Entonces, si hay maldad en el corazón, arrepiéntete. Si no lo has buscado de todo tu corazón, no le has exaltado como él se merece, hoy es Yom Kippur, arrepiéntete. Puede ser la última llamada. Nosotros tenemos que acudir a Yahweh solamente a él, bendito es Yeshua Masía, para el perdón. Vamos a Jeremías, vamos para allá, amados a Jín, en Jeremías, capítulo 3, vamos para allá, verso 22. Y entonces, una persona que no obedece la Torah es rebelde. En Jeremías 3, verso 22, recuerden que estamos en ayuno, es un ayuno de 24 horas. Amén. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Convertíos, hijos rebeldes. Fíjate cómo está hablando, hijos, nos está diciendo que no los conoce. Y sanaré vuestras rebeliones. ¿Por qué sanaré? ¿Cómo es eso de sanar? Porque ya están en angustia, ya hay enfermedad, ya hay aflicción, ya hay algún apuro económico, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, él pone el remedio. Y aquí nosotros venimos a ti, bendito Yahweh, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Y solamente él puede perdonar. Y Yahshua perdona, Yahweh. Y Yahshua es el mismo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en primer lugar a Elohim. ¿Pueden ayudar a Allah, por favor? Un servidor, Majer. Tenemos que reconocer a Elohim. Un poco de agua se puede. Tengan compasión. Es ahí donde vamos a mostrar también la compasión, no quedarnos quietos a ver que no pasa nada, por favor. Reconozcamos a Elohim. Tenemos que reconocer a Elohim que es el único que nos puede perdonar. Temamos su reprensión y su castigo. Esto está siendo filmado. Entonces, ¿cómo se puede lograr el Teshuvá? Yo tengo que reconocer que él es Elohim y que él es el Todopoderoso. Uno. Dos. Tengo que temer, no anoten nada, su reprensión. Tengo que temer su reprensión y tengo que temer su castigo. Y como yo no quiero su reprensión ni su castigo, sino nada más su amor, entonces lo busco a él, lo reconozco a él y entonces me evito problemas. Ahora, la mayoría de las veces es el sufrimiento lo que lleva a las personas a que acudan a Elohim para pedirle perdón. Y es muy triste eso. Entonces, decía yo, repito, la mayoría de veces es el sufrimiento lo que hace que una persona busque a Elohim. Vamos, por favor, a Jeremías. Jeremías, vamos para allá. Jeremías 4, verso 1. Jeremías 4, verso 1, Jeremías 4, 1, Omenach. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Entonces, sí, nada más el 1. Y entonces, recuerden esto, esto ya está ministrado en la página Gozo y Paz. Si te volvieres, oh Israel, cuando se dice oh, es una aclamación de dolor, dice Yahweh, vuélvete a mí y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se exaltarán. Ahora, la cuestión es esta, la persona de aquí para allá, estás en la Kejilá escuchando palabra del Eterno y te comprometiste hace tiempo acerca a dos, pero no, anduviste de aquí para allá y pecaste y otra vez y pecaste y ve, hoy se tiene que acabar eso, hoy se tiene que acabar eso. No puedes ser un hipócrita, no puedes tener dos caras, un corazón dividido no lo quiere el Eterno, eso da la Tanaj. Entonces, hoy se acaba que siga siendo un hipócrita, un verdadero actor, una actriz, hoy se acaba eso, ser un verdadero hijo de Yahweh, ya no andar de aquí para allá, santidad total, que ducha total. Entonces, decía yo, cuando hay problemas o angustias o enfermedades, la gente lo busca, búscalo hoy, hay que hacerlo antes. Vamos a Devarín, Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, verso 17. Por eso no quisimos prender los ventiladores, porque hay mucha gripa ahorita, no queremos enfermarnos nadie, el que tenga calor, perdónenos, pero nos interesa también la mayoría de los hermanos y eso entonces habla, habla de que si amamos al Eterno. Deuteronomio 31, verso 17. Amén. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. La gente reconoce, a pesar de que está loca a veces, la gente reconoce que le vienen calamidades. Me estoy refiriendo a los creyentes porque abandonan a Elohim. Elohim no abandona a nadie. La gente abandona a Elohim y se va a pecar y viene un varazo y entonces reconoce a la gente. ¿Por qué me vino esto? No, no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Cuidado. Vienen tiempos peores, tenemos que estar bajo el talí de Yahshua Mashiach. Vamos al libro de Oseas, por favor, al libro de Oseas. Vamos para allá, amados ajín. Y vamos al capítulo 14 y vamos a leer el verso 1 y 2. Amén. Vuelve hoy Israel a Yahweh tu Elohim porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien y te ofrecemos y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vuelve hoy Israel a Yahweh tu Elohim porque por tu pecado has caído. Es una persona no cae porque el Eterno la abandone. No, él mismo se suelta de la mano de Yahweh. Llevad con vosotros palabras de súplica. Hoy, Yom Kippur, hoy, Yom Kippur, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh rápido porque el tiempo es corto, amados, y decirle, quita toda iniquidad a Babe, Bacashah, por favor, y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que quiere el Eterno oír de nosotros y entonces él nos librará de todos los males que van a venir. Proverbios 3 verso 2 Pero no lo hagamos por eso, sino por un amor al Eterno genuino. No nada más porque el Eterno nos guarde, no, no, no. Hacerlo genuinamente. Proverbios 3 verso 12 O venga. Porque Yahweh al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces tú te dices Hijo del Eterno él te va a castigar si desobedece su bendita Torah, si desobedece su voz. El Eterno no lo quiera. Tú que vas bien en Kedushah sigue así. Tú que necesitas realmente arrepentirte hazlo. Puede ser el último Yom Kippur que pasemos, no sabemos. Ahora, el pueblo en sí es necio porque ya cuando está enfrente de una obra del Eterno como esta que es grande para cabo de él de Yahweh donde hay miles de hermanos se va uno dando cuenta que el pueblo es necio malagredecido loco e ignorante no todos no todos pero sí realmente la mayoría no todos pero sí realmente la mayoría el pueblo es necio entonces vamos a Vayicra Levítico vamos para allá Vayicra 26 Levítico 26 en el verso 18 porque si no le hiciéramos caso entonces él puede arreciar el castigo y no queremos eso queremos bendición Levítico 26 verso 18 Amén y si aún con estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y ya hablé sobre eso en un audio que le titulé la bestia y el sistema global sobre el castigo de la casa de Judá y de la casa de Israel el pueblo es necio y entonces sigue pecando sigue pecando y acumula ira para el día de la ira tú no hazte Shubá hoy hazte Shubá hoy el Eterno está extendiendo su mano para perdonarnos aprovechemos eso que es el día del perdón Salmo 25 amados vamos para allá al Salmo 25 en el verso 18 entonces si suplicamos como dice aquí el Tejilim en esta cita el Eterno tenga ragen y nos perdona él tiene ragen más bien y nos perdona Salmo 25 verso 18 Omeinah mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados aquí está hablando el Merec Daví en que Dushá en santidad mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados podemos leerlo todos a una sola voz Omeinah mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados una vez más mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados sintiéndolo de corazón y no hipócritamente tú vas a cambiar y hacerte Shuvá y el que está en santidad mejor una vez más Amén vamos a Baikra 16 y entonces esto ya lo he ministrado lo que se hacía en Yom Kippur porque ya vino Yahshua Hamashiach murió y resucitó vamos a la lección de Yom Kippur en Levítico Baikra 16 verso 8 en adelante Levítico 16 verso 7 en adelante Amén Pongan mucha atención a la lectura y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo después tomará un incensario lleno de brazas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el Mishkan a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al Mishkan de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas este chivito por así decirlo entonces servía para la purificación del Mishkan como tal dice el verso 15 después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo aunque era por el pecado del pueblo llevará la sangre detrás del velo adentro en el lugar Kadosh Kadoshin donde una sola vez podía entrar el sumo Cohen al año y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcería sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el Mishkan a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al Mishkan de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas sigue el 17 ningún hombre estará en el Mishkan de reunión cuando él entre a hacer la expresión en el Mishkan hasta que él salga y haya hecho la expresión por sí por su casa y por toda la quejilada de Israel y saldrá al altar que está delante del Yahweh y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo apartará de las inmundicias de los hijos de Israel cuando hubiera acabado de expiar y el altar hará traer el macho cabrío vivo pongan atención y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto después vendrá Aarón al Mishkan de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el Mishkan y las pondrá allí lavará luego su cuerpo con agua en el lugar de Mishkan y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expresión por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos lavará también con agua su cuerpo y después entrará al campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al Mishkan para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel su carne y su estiércol el que los quemare lavará sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes hoy afligiréis vuestras almas hoy que es Yom Kippur hoy y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh ahora Yahshua ya pagó el precio sin embargo se siguen cometiendo transgresiones sigue día de Shabbat día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas ese estatuto perpetuo por eso estamos en ayuno por eso no cantamos de alegría estamos reflexionando bien sobre este día sigue hará la expresión el Kohen que fuere ungido y apartado por el Kohen en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras apartadas y hará la expresión por el Mishkan Kadosh y el Mishkan de reunión también hará expresión por el Tar por los Juanín y por todo el pueblo de la Kejilá y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expresión una vez al año por todos los pecados de Israel y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó ahora he ministrado en Pesach que el eterno Yahshua él murió fuera del campamento por así decirlo fuera de las puertas de Yerushalayim en el verso 27 y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío también he ministrado que al morir Yahshua se rasgó el velo de arriba hacia abajo etcétera 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 ahora pongan atención a la lección no anoten nada por favor no se distraigan tenían que ser dos chivitos iguales eran escogidos desde tiempo antes tenían que ser si no gemelos idénticos tenían que ser casi como gemelos idénticos tenían que ser iguales casi en estatura en color de pelo en el peso que tenía cada animalito debía tener cada animal y en el aspecto que debía tener cada animal uno era para Elohim y el otro para Azazel no Azael Azazel Azazel con S no anoten nada Azael quiere decir Elohim lo hizo viene del azot de hacer Azazel vamos a hablar después con más detenimiento no es hoy lección sobre Azazel etcétera etcétera simplemente quiero decir esto entonces a ver el primero era ofrecido en sacrificio a Elohim sobre el altar no anoten nada el primer chivito era ofrecido en sacrificio a Elohim Yahweh sobre el altar y el segundo como dice aquí la bendita Torah se lo llevaba a una montaña del desierto y bien se le arrojaba al abismo ahora en las primeras para ellos se ministró que tenemos Yeser Jara y Yeser Jato o Yeser Jato más bien Yeser Jara la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal por la mezcla cuando uno decide apartarse para Yahweh arrepentirse de sus pecados y eso apartarse de los pecados entonces tiene que prevalece ya el Yeser Jato la inclinación a hacer el bien no el mal no el pecado no la inmundicia no la iniquidad bueno entonces se apartaba un chivito para Elohim ahora ¿cómo podemos eso transpolar a la enseñanza para nosotros? uno no anoten nada uno o se prefiere servir a Elohim como en el caso del primer chivito o se prefiere no ofrecer la vida no, no, no porque nadie salva a nadie solamente Yahshua se prefiere servir a Elohim o se prefiere ir al mundo entonces en el mundo las personas encuentran una aparente libertad como el chivito para Azazel porque van brincando van supuestamente en libertad no tienen un yugo alguien que los detenga etcétera 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 el sacrificio para salvación lo hizo Yahshua Hamashiach la enseñanza para nosotros sobre los dos chivitos tenemos que ser por así decirlo perdónenme la comparación es muy burda pero no encuentro otra manera de explicarlo como si fuéramos el primer chivito es un decir servir a Elohim que sirvamos para Elohim no para andar en el mundo brincoteando como el chivito que era suelto para Azazel con una aparente libertad pero este chivito el segundo que iba con una aparente libertad brincando entre las montañas entre las piedras después sufría gravemente despeñándose y siendo cortado y lastimado por multitud de piedras que son filosas no solamente se iba a lastimar el chivito sino que iba a morir entonces iba a morir por esas rocas filosas bueno eso es los pecados esos son los pecados entonces la gente en lugar de consagrarse lejasdica en hebreo apartarse para Yahweh prefiere ser como el segundo chivito como Azazel para Azazel y dice no tengo nada que me detenga estoy viviendo en libertad voy brincando de aquí para allá recuerdan la bendita palabra pero acababa despeñándose y hay la la referencia de que muchos chivitos y es así acababan realmente con los intestinos de fuera entonces la gente que no quiere el yugo de la bendita Torah de Yahshua porque Yahshua jamás se dice venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar llevar mi yugo porque mi yugo y mi carga es ligera entonces a ver como preferimos vivir recuerden no contesten hoy realmente consagrados para el eterno o ir por el mundo brincoteando pero al fin y al cabo despeñándose y siendo muertos por el pecado piensa y hasta por eso el eterno dejó escrita esta lección acá ahora vamos por favor a Deuteronomio y vamos a entender ahora más sobre el Yeser Hatov y el Yeser Jara vamos a Debarín a Deuteronomio 2 verso 5 y este chivito realmente era llevado hasta el monte de Seir y tú recuerdas que Esav todos los que son los Ismaelitas están vamos estaban en ese monte y aún por favor Deuteronomio 2 verso 5 no os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir ahora después no es que el eterno se contradiga pero esto ya está ministrado en la Torah el por cual todo lo que responde a Israel eso ya está ministrado para eso hay que estudiar otra vez las Parashot los cinco libros de Moshe entonces ese chivito era llevado a este desierto ahora vamos por favor a Ezequiel no anoten nada a Ezequiel 35 vamos para allá y ya cuando tú veas el video entonces ya vas a sacar tus apuntes Amado Ezequiel 35 verso 2 Ezequiel 35 verso 2 Amén Hijo de hombre pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él entonces aquí ya vino el juicio por la desobediencia entonces la idea es esta que el chivito el segundo chivo hacia llevado al desierto para Azazel no Azael porque el nombre Azael se escribe con S y Azazel es con doble Z entonces el chivito segundo que era para Azazel era llevado a este desierto ahora entendemos bien que habitaba Ishmael y sus descendientes y la inclinación a hacer el mal el Yeser Jato el Yeser Jara perdón entonces una persona que peca que peca que peca y se dice mesiánico aunque ya tenga aparentemente todos los pactos no ha entrado a ningún pacto sigue siendo un hipócrita o una hipócrita y hoy es el tiempo de hacerte Shuvah porque si no entonces te va a pasar te podrá pasar el eterno no lo quiera como el chivito de Azazel para Azazel y entonces tú irás brincando jajaja no pasa nada te burlarás estando dentro de la congregación inclusive aquí o allá o ya siendo expulsado o que tú te vayas por tu cuenta y al fin y al cabo no se te desea eso pero según la Torah eso es lo que te puede pasar venir desbarrancado totalmente y hacerte pedazos por el pecado no te deseamos eso esta administración es para que hagas Shuvah ahora este día de Yom Kippur el eterno lo decretó por el pecado del becerro de oro entonces se perdonó ese pecado este día que es 10 de Tisri es decir el día 10 del séptimo mes y repito todos los días el eterno perdona pero en este día es como si el ojín mismo nos dijera ven estemos a cuentas y eso está en Isaías entonces haz de cuenta más bien date cuenta lo que nos está diciendo hoy el eterno con todas estas explicaciones basadas en su bendita Torah él decretó este día para perdonar entonces imagina su mano poderosa su diestra poderosa extendida para que tú y yo le pidamos perdón hoy allá también desde luego entonces vamos a nos acercamos con sinceridad no con hipocresía nos tenemos que acercar en humildad no con orgullo si no hay no hay teshuva entonces y nos tenemos que acercar en ayuno mortificando nuestro alma entonces para que seamos perdonados por el eterno lo primero que debemos de hacer es pedirle perdón al afectado si es que afectamos a alguien si tú afectaste a alguien pídele perdón pero que sea un perdón un pedir perdón genuino no hipócrita porque si no entonces se va este día de Yom Kippur ya no habrá oportunidad ya no habrá oportunidad entonces como nos perdonará el Ojim si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden o no fuimos a pedir perdón cuando ofendimos analicemos eso ahora nuestro el Ojim quiere que nosotros hagamos ciertamente una oración para pedirle perdón en este en este Yom Kippur y hoy no se canta no se palmea nada de eso ahí sentaditos cierran su tanaj abacados ciertamente hemos sido necios y no hemos escuchado tu voz tu palabra Abba perdónanos Abba perdónanos porque realmente hemos sido hipócritas Abba sabemos de las señales de las lunas rojas sabemos que tú vienes pronto bendito Yahshua Mashiach y no queremos perdernos por siempre no queremos ir como ese chivito para Azazel brincando en una aparente libertad y después despeñarnos y destruirnos por el pecado no queremos eso Abba queremos hacer Teshuvah hoy un Teshuvah genuino Abba Elohim Esloch Aleno Elohim Ergon Aleno Elohim perdónanos a nosotros Elohim ten rajem de nosotros Abba se ha ministrado para ser Teshuvah Toda Abba Toda Abba Abba porque tú escuchas tú escuchas nuestra oración bendito eres Yahweh Sebaot tú escuchas nuestras oraciones Abba Atatop Atarbe Meotop tú eres bueno tú eres muy bueno Toda Gabaya Shohamashia Abba Kol Melech Voz del Rey Una voz grande se oye en la tierra ¿A dónde ir sin oír tu voz Abba? Una voz se oye en mi corazón arriba en los Shammai Vos Kadosh Vos grande Vos del Rey Vos del Rey Vos de Majestad Vos de Esplendor Vos del Rey Vos de Yahweh Vos ornamentada creador de vida los malajín te cantan a ti una voz dulce llena mi alma las arpas seguirán tocando voz Kadosh voz grande voz del Rey voz del Rey voz de Majestad voz de Esplendor voz de Melech voz de Yahweh la voz del alma reclama a ti la voz del Altísimo se oirá en el mundo es tiempo de ser completamente fuertes él dirá vengan hijos míos de los cuatro estemos de la tierra Abba lo que tú quieres es que se haga Teshuvah ahí mismo sigue con tus ojitos cerrados sin dormirte sin dormirte con tus ojitos cerrados con tus ojitos cerrados allá igual con sus ojos cerrados bendito eres Yashua Mashiach 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 Mashiach